En Tiempo Informa, Radio Televisión de Veracruz inició este 10 de diciembre el pago del Fondo de Ahorro a sus trabajadores, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión. El Fondo de Ahorro es una prestación para los trabajadores de bases sindicalizados y se integra con una cuota del 13% del empleado y una cantidad igual que la empresa debe aportar, explica Judith Torres Méndez, analista de adquisiciones de RTV. Se entrega cada año, es cada fin de año y bueno, es un beneficio que nuestro sindicato nos otorga, junto, todo esto es conjuntamente con la empresa. Es una aportación equitativa por parte de la empresa y por parte del trabajador. En total transparencia, de manera ágil y ordenada, los afiliados a esta asociación sindical poseedora del contrato colectivo nos compartieron su opinión respecto a la entrega de este beneficio laboral. Me llevé la sorpresa de que había un poquito más de lo que yo esperaba y eso me da mucho gusto. Se haya hecho de una forma tan expedita, tan formal, como también lo haya marcado el sindicato. Llega en la fecha que nos marcaron, con las indicaciones que nos marcaron, todo está organizado por mesas como debe ser. Que se entrega ahora sí en tiempo y forma, no hubo ningún retraso, todo conforme. Muy precavidos, algunos de nuestros compañeros harán un ahorro del dinero recibido. Bueno, ahorita ahorrarlo, porque la verdad es que en estas épocas se antojan comprar muchas cosas y a veces la verdad es que compramos cosas que ni siquiera necesitamos. Tratar de no estirar tanto el bolsillo y guardar lo más que se pueda. Siempre hay que tener esa partecita ahí de ahorro para cualquier situación que se llegue a acontecer. A nivel nacional, el STIR también realiza el pago de esta prestación a todos sus afiliados en sus distintas delegaciones. Andrea Hernández, más noticias.